Bueno, ahora sí nos despedimos de este recorrido aquí en la playa. Amigos, me encantó el reencuentro, hace no sé cuánto tiempo, bueno, hace un año con Mirla y Ángela y María, y bueno, faltaron ustedes, esperemos que el próximo año ustedes se van con nosotros, nos veremos, están invitadas, ¿verdad? Cuando quieran venir, aquí estamos, somos todos amigos a pesar de la distancia. Mira, pero nos están cobrando el pasaje aquí, el señor. Ah, bueno, Mirla y Ángela, lo que lo puedes encontrar, es el mismo señor de esta mañana, el mismo señor. Bueno, para el mismo señor. Bueno, para el mismo señor. Dime cuánto de mí. Deja que comience a revisar para ver dónde encuentro en el baú. ¿Cuánto tiempo que tienes tú sola? ¿4 años? Sí. Ah, con razón, si ahora te tienes que ir a arreglar. Es que yo no tengo propias fracasas. Mira, ¿cuál es la seguridad? No, no, ya va. Mira, me falta un poco. ¿Le faltan 15? ¿5? ¿5? Ya la chamba, que estoy limpia. ¿5? ¿5? ¿5? ¿5? ¿5? Yo tengo, creo que tengo 5 olívar. ¿5? ¿5? ¿5? ¿5? Sí, sí, sí. ¿5? Sí. ¿Lo están grabando? Estoy más limpia que el talón de la bandera. Ahí está. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira. Ah, si llega. Mira, si llega. Mira, si llega. Mira, si llega. Mira, no fue la saluda. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Mujer, que no se arregla. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Ah, hello. Estoy limpia. Alejandro, María y a Liria. Me dejaron más limpia que talón de la bandera. No, no. Mira y Ángela. Mira y Ángela. Mira y Ángela. Desgraciadas. Todo vinieron. ¡Aca! 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 ¡Sí, ya para la carro! ¡Aca! ¡Aca! ¡Aleviaria! ¡Hola! Los barcos! Los barcos. Los barcos. ¡Ay! Los barcos. Muchas gracias por ver el video. La ciudad de Andalucía 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 No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. 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 No sé, no sé.